¡Oh! 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 Los besos en el río por ver a Dios nacer, pero miran como beben los besos en el río. Los besos en el río por ver a Dios nacer, pero miran como beben los besos en el río por ver a Dios nacer. Los besos en el río por ver a Dios nacer. Los besos en el río.